Dime que tu quieres hacer Dime que yo de mujer Porque yo tengo de tu piel Yeah, yeah Regálame Aunque sea una noche En la noche Y te juro Nunca olvidas mi noche No, no, no Dime que tu quieres hacer Si la traje soja, baby Yo quiero ser ¿Qué? Se igualitaron No 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 No